Ya no solo vemos perros y gatos abandonados en las calles. En esta oportunidad vamos a analizar un abandono bastante extraño, pero que igual no deja de ser abandono, y esto es terrible. Un pequeño zorro de una semana de vida lo encontraron en la ciudad francesa de Lejavré. Estaba tirado en una cuneta. Este zorro, por ser tan pequeño, cada tres horas recibe su fórmula especial por parte de sus cuidadores. Entonces, el zorro fue trasladado el 7 de marzo a la asociación Lechené. Los cuidadores se han encargado de cuidar a este zorro bebé de la mejor manera. El objetivo es poder regresarlo a su naturaleza algún día. Lo recogimos el domingo 7 de marzo. Fue una persona que lo vio en una cuneta. Aún tenía los ojos cerrados, con Toyo Serfín Gozellín. La asociación el pasado 10 de marzo publicó un video en Twitter. En el video se puede observar al zorro bebiendo su leche. Estamos seguros que este ha sido un proceso fuerte para los encargados de cuidar a este animal. Gozellín explicó que se cree que la zorra fue molestada mientras lo cargaba y se vio obligada a dejarlo allí en la cuneta. Por suerte, ya se encuentra en buenas manos. Le costaba respirar y cuando la gente lo encontró, se estaba ahogando, comentó Gozellín. Y también resaltó que otro voluntario de nombre Manon es el encargado de alimentarlo cada 3 horas. Además, le brinda la estimulación necesaria para satisfacer sus necesidades. En la asociación están evitando encariñarse con el zorro bebé. Aunque parezca imposible por lo tierno que es, deben hacerlo porque tienen que asegurarse de que pueda volver a su estado salvaje con otros cachorros si lo encuentran. En cualquier caso, por nuestra parte, nos contentamos con tratarlo, sin hablar con él ni darle un nombre. Por ejemplo, para evitar la impregnación, dijo Gozellín. También dijo que es muy lindo y es difícil no apegarse a él. Estimamos que tenía apenas una semana cuando lo recuperamos. Lo instalaremos cuando podamos en un recinto exterior antes de poder liberarlo. El riesgo de que el animal se impregne es bastante grande. Todavía es muy frágil y no podemos asegurar que sobrevivirá. Sin embargo, todo el grupo intentará dar lo mejor de sí para que algún día encuentre su libertad. Qué impresionante la labor de estas personas dedicadas a que este zorro recupere su salud al 100%. Así podrá volver a la naturaleza. Afortunadamente, existen personas con un gran corazón. ¿Eres tú una de esas personas? Recuerda compartir la historia y déjanos tus comentarios. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.